Bueno, hoy el nuevo gobierno de Bolivia ha permitido que la prensa ingrese al edificio suntuoso, lujosísimo, que se mandó construir el dictador Evo Morales. Allí vivía y despachaba él. Un edificio de 24 pisos, costó 36 millones de dólares levantarlo. Tenía un helipuerto, con un helicóptero modernísimo, ahí arriba esperando al emperador. Bueno, imágenes de los tres pisos superiores del edificio donde vivía cómodamente el dictador. Edificio del pueblo, el lugar en donde residía Evo Morales, tuvo un costo de más de 34 millones de dólares y fue inaugurado en agosto de 2018. Aquí está la lujosa suite del piso 23 y 24, el lugar predilecto de Morales. El nuevo gobierno interino abrió la puerta de la vida privada de Evo Morales al mundo para mostrar el derroche con el que vivía. Tres habitaciones, entre ellas el dormitorio del exmandatario, un amplio guardarropas, una cama gigante y mesas de cama que aún muestran el descurrir de sus noches. Vivía como rico y apelaba y hablaba a nombre de los pobres. Esta es una clara muestra de algo que no quería. Seguramente por estos detalles y todo lo que se ha llevado, seguramente por todo eso, Evo Morales nunca permitió que se ingresen al piso 23 y 24 de la Casa del Pueblo. Bueno, vivía a todo lujo. ¿Cómo podría sorprendernos? Ya los conocemos a estos charlatanes de la izquierda chavista, ¿no? Dicen que son defensores de los pobres, que van a reducir la pobreza, pero la única pobreza que realmente reducen es la suya, ¿no? Ellos salen de pobres. A los demás los condenan a la miseria más abyecta. Evo vivía como un jeque árabe. Al entrar, un vestíbulo digno de un hotel cinco estrellas, ventanales de techo a piso, color hueso en las paredes junto con una pantalla, un comedor de ocho puestos, mesas y escritorios de madera fina. En el baño principal, una tina de hidromasajes y detalles en mármol. La suite también contaba con una sala de juntas, pero el detalle más ostentoso quizás es el helipuerto ubicado en la parte superior del edificio. Tenía un helicóptero, y un helicóptero moderno, precioso. Además se había comprado un avión presidencial en 38 millones de dólares. Es decir, ese dispendio, esa frivolidad, esas extravagancias, no corresponden al líder de un país pobre como Bolivia, paupérrimo como Bolivia, ¿no? De modo que son profundamente cínicos y desvergonzados, estos chavistas de nuestra América. Entra también la televisión chilena al Palacio de Evo. Él decía que era la casa del pueblo. Del pueblo, ¿cómo no? El nombre oficial es la casa grande del pueblo, pero por algo muchos en Bolivia lo llaman el Palacio de Evo. Del expresidente, uno de los closets. Y aquí se encuentran colgados los trajes que utilizaba, unos zapatos que utilizaba a la ducha, una ducha bastante amplia, cómoda, con material de primera, mármol, un lugar de descanso mientras seguramente el exmandatario se duchaba. Y al fondo tenemos un moderno jacuzzi, con todos los controles digitales, el hidromasaje. Es que así luce por dentro el Palacio Presidencial y lujosa residencia oficial del expresidente Evo Morales, que cuenta con una suite principal equivalente al tamaño de 17 viviendas sociales en Bolivia. Pero por eso se resisten a dejar el poder. Todos son iguales, todos. Chávez y Maduro, Fidel Castro y su hermano Raúl y Díaz Canel, los Ortega en Nicaragua, Evo, Correa en Ecuador. Todos son iguales. No dejan el poder, no lo van a dejar nunca, a menos que lo saquen a las bravas, porque se permiten unas vidas desahogadas, principescas, regias. ¿Qué digo principescas? Regias. Viven como realeza. Y el pueblo, bueno, ese no es un problema de ellos realmente, ¿no? Bueno, a un equipo de la televisión argentina del canal periodístico TN...